¿Qué es la Fundación Oriza Osum? La Fundación Oriza Osum viene librando una batalla desde hace aproximadamente unos 10 años en función a la no discriminación, en ninguna de sus formas. Nosotros luego nos juntamos con el diputado Muestro Ruiz del PSUV, con quien realizamos en algún momento varios encuentros, asambleas de ciudadanas y ciudadanos en diferentes partes de Carabobo. Cabe destacar que las más grandes, las más efectivas fueron en Valencia, en Morón, en San Joaquín, Diego Ibarra y Carlos Arbelo. En estas asambleas nosotros estábamos discutiendo el proyecto de ley contra la discriminación racial que ya fue aprobado, pero que bueno, Modesto fue uno de los diputados que más nos apoyó, digo, al movimiento afrodescendiente, en el cual militamos varias organizaciones. Por ejemplo, debo nombrar, ya que estoy aquí en Aragua, a la ROA, Red de Organizaciones Afro-Venezolanas, que tiene un colectivo bien interesante aquí en Maracay, a la Red de Afrodescendientes, y bueno, nosotros que somos como punta de lanza dentro de las organizaciones que trabajamos ya los derechos humanos en todo su contexto. Bueno, el tema de la pintura corporal tiene que ver con mi trabajo plástico, con mi investigación. Yo vengo trabajando la huella desde 1997, aproximadamente, cuando Antonieta Sosa, gran artista venezolana, me invita a su exposición Casanto en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Y bueno, allí realicé una instalación en conjunto con ella, donde yo fui dejando huellas por... salí del museo, semidesnudo, con unos modelos pintados, y dejamos huellas por la Avenida México. Desde ese entonces, yo estoy trabajando el tema de la huella en la mente de la gente. Nosotros estamos abogando por el respeto a la humanidad, el respeto a todas y todos, por el reconocimiento. Para que haya respeto, tiene que haber primero un reconocimiento del otro y de la otra, independientemente de su tendencia sexual, independientemente de la postura política partidista. Yo creo que a veces nos discriminamos en cosas que para algunos pudieran ser tan sencillas y tan simples, y que no le prestan atención, pero que es muy doloroso para cualquiera. Siempre le doy... damos charlas contra la discriminación y decimos que la misma discriminación que le hacen a una mujer por ser trabajadora sexual, es la misma discriminación que se le hace a una persona con una discapacidad, es la misma discriminación que se le hace a una persona sexo diverso, o a una persona por ser chavista o por ser opositor. Nuestro artista Manuel González, con su pintura cultural y su modelo raíz de miro. Nuestro artista Manuel González, con su pintura cultural y su pintura cultural y su pintura cultural. Nuestro artista Manuel González, con su pintura cultural y su pintura cultural. Simboliza un venezolano que está a la espera que se le reconozcan sus derechos, un venezolano que vive muchas veces manchado por una sociedad que a veces no le comprende en sus sentimientos, en ese amor hacia todos los seres humanos, y es por ello que hoy estamos acá solidarizándonos con la lucha de todos los sexos diversos, y es de nuestra ancestralidad en el movimiento afrodescendiente. Y bueno, ¡viva el amor! ¿Algunas palabras del modelo? ¿Cómo vamos a hacer? Es interesante porque a pesar de que yo considero que no soy nada femenino, me he puesto en los zapatos de un drag queen por un día, aunque sea, y de verdad te ayuda a comprender la identidad de otros y te ayuda a comprender tu propia identidad. Es un asunto de reflexión a partir de, para llegar a conocerte como tú eres. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Bueno, es una satisfacción como mujer, ya que nuestro cuerpo es explotado de una manera mercantil, ¿verdad? Entonces ya aquí podemos vernos más allá de un producto, podemos vernos como arte, como un lienzo. Y el artista quiere expresar esa belleza interna que viene de lo ancestral y también la diversidad. Yo represento la diversidad, la libertad, la alegría, el centro de todo lo ancestral. Eres nuestro antepasado. ¡Gracias!